¡Silencio! ¡Aquí ando mi profe! ¡Morito! ¡Muy bien! ¡Rincón, Tania! ¡Presente! ¡Concepción! ¡Presente! ¡Ya lo encontró! ¡Muy bien! Llegamos a la cápsula del conocimiento y este día tenemos examen oral. ¡Venga, muchachos! ¡Examen oral! ¡No avisó, maestro! ¡Claro que sí! ¡No avisó! Siempre hay un examen oral cada miércoles. ¡Examen sorpresa! ¡Los miércoles toca! ¡Ay, hoy es miércoles! ¡Ay, hoy es miércoles! ¡Así es! Pero miren, tranquilas, porque hablaremos de algo que ustedes usan y que son las minifaldas. ¡Bien, bien! Muy bien, y para eso mi mejor alumno me va a ayudar, que es el señor Mauricio Bancera. Pasa por favor. ¡Se más burro! ¡No, no! ¡Mejor alumno! ¡Sáquelo! Te hago entrega de esto que vamos a utilizar ahora, porque hay una medida oficial de las minifaldas. Y entonces, como todas las chicas que estudian, estas que son unas rabonas, se suben la minifalda. Yo no. Cuando debe ser más larga. ¿Cómo no, Rodríguez? A ver, alumna Tabata, Jalil. Ven, Concepción. ¡Venga, mi concha! ¡Ahí voy, profesor Joaquín! ¡Ahí voy! A ver, aquí. Primero, para acá. ¡Está larga! ¡Está larga! ¡Está larga, profesor! Pero pues dijo que la corte. ¡Está larga! ¡No inventes! ¡No inventes! ¿Qué es una minifalda y cuánto debe medir, Jalil? La minifalda es un pedazo de tela que va un poco de la cabrera para abajo y nos tapa un poco del trasero. O sea, es una falda corta. Falda corta y supuestamente debe ser tres centímetros más arriba de la rodilla. A ver, a ver. ¡Tres dedos! ¡Tres dedos! ¿Tres dedos? A ver. Tres, más tres, más tres. Uno, dos, tres. Más tres, más dos. ¡Jalil! ¿Cuánto mide la falda de Jalil? A ver. ¡Ay, Jalil! Eso es un cinturón, Jalil. ¿Cómo permites que tus padres... ¡21 centímetros! ¡Es el uniforme! ¡21 centímetros, Jalil! ¡Ah, la minifalda de Jalil, a ver! ¡También! Bueno, aquí hay que decir, Jalil, y pon mucha atención, ¿eh? ¡34 centímetros es lo que debía medir una minifalda cuando se inventó! ¡No 21, Jalil! ¡Pérfida! Así es el uniforme, así es el uniforme que quieren que haga. Ven, pasa a tu lugar, por favor. ¡Pongo! ¡Pochino! ¡Bien, compañerita! Rodríguez, Cindy, ven acá. ¿Va una estrellita? No te voy a poner estrellita, te voy a poner estrellada. Ah, pues no contesto. Primero dime por qué, si eres Cindy Rodríguez, dices que eres Cindy Marchena. ¿Por qué niegas a tu padre? No te niego, padre mío. No te niego. ¿Ay, cómo le niego? ¿Por qué te niego? ¿Pero? A ver, a don Tino. Mejor así. ¡Apá! ¡No te niego! ¡Ah! A ver, de camino. Sí, tienes que medir. A ver. A ver. ¿Cuánto mide la madre de perfil? No, no, de ladito, de ladito está bien. Así está bien. A ver. 21 centímetros, Jalil. 20. Profesor. Está comprometida. No, pues es que está frío. Mira, esta pregunta. ¿En qué año se inventó la minifalda? ¿Está ganando? En 1964, profesor. Muy bien. Estrellitas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto mi idioma? 23 centímetros. 23. 21. 23. Jennifer. A ver, Jenny. Venga, Jenny. No importa, Jennifer. Ven acá. ¿Es natural el tinte? No. Es natural el tinte. Tranquilo. Tranquilo. Ya que me quiero a mi productor. Buenas, maestro. Bueno, ven leyendo la falda de esta rabona. Yo no tengo la arboca. Pero, a ver, Jennifer, dime el nombre de la diseñadora que creó la minifalda. ¿Es de las naves? Creo que es Marie Kwan, querido profesor. Muy bien. Muy bien. Y mira, ahí la estamos viendo, bancando otra vez la fotografía. Ella es Marie Kwan, inglesa. Se veía cochinona. En el 64 la creó. Y la verdad, esto le generó bastante dinero. Y no solamente eso, reconocimiento mundial, aunque al parecer hubo polémica. Pero eso nos lo va a decir Tania Rincón. Oye, entonces, 28 centímetros, Jenny. 28, muy bien, Jenny. Hasta ahorita la más ignorada es Jalil. 21, 23 y 28. ¿Qué pasó? Nada más que me la pongo bien. A ver, te pregunto primero. ¿Tú saldrías así en la piedad? Sí. No, la verdad no. Entonces, nada más llegaste al DF y te descompusiste. Sí, aquí nadie me ve. Digo maestro. No seas llevadita. Perdón, maestro. Bueno, mire la falda a la señora. ¿Qué polémica hubo al crearse la minifalda, Tania Rincón? Pues mira, ahí tienes que el escándalo social. Correcto. Y que la diseñadora dijo que lo suyo era declararle la guerra al buen gusto. Exacto. O sea, ella estaba en contra del buen gusto. Además, agregó que en lo vulgar estaba la vida. ¡Bravo! Así es. Que en lo vulgar estaba la vida. ¿Y qué por eso? Aquí está la vida, mi ser. ¿Sí? Entre más corriente, más ambiente. Treinta y dos centímetros. ¿Treinta y dos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, los buenos valores de la piedra. ¡Eso! Lupita Jones está orgullosa. Bueno, aquí hay que decir que también hubo polémica por otra razón, mi querido Mau. Dime. Mary Kwan se le atribuye la minifalda. Pero hay un tal diseñador de nombre André Corrueges. ¿Cómo lo pronuncias en francés? André Corrueges. 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 Que él levantó la mano, como la está haciendo ahora mismo, y dijo, yo inventé la minifalda. Ahora, se dieron un encontronazo, pero la historia... ¡Uy, disputa! ¡Uy, disputa! Y mira, ese vestido que trae la narra, eso está de perdida, ¿no? No, sí. Ahora, al final de cuentas, la historia se la atribuye a Mary Kwan. Pero, preguntémosle ahora a André de Mariana, por favor. Esto sí parece colegial. A ver, mientras te mide aquí el señor. Mauricio y Mariana. Está aprovechadito. Mauricio y Mariana. Mauricio y Mariana. Mauricio y Mariana. Beso. 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 A ver, ¿cuál fue el nombre, o dime el nombre de la famosa modelo que utilizó Mary Kwan para lanzar la minipad? Vamos a ver. La modelo Twiggy. Muy bien. Dale un beso a Mauricio. ¡Bien! Muy bien. Mira, ahí está Twiggy, que además ella, como modelo, puso de moda las modelos muy delgadas, mi mamá. Flacas, 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 largas, largas, largas. Especialmente... De las primeras supermodas, ¿no? Karina, por favor. 25 centímetros, Andrade. 25, muy bien. Bueno, antes de preguntarle aquí a Karina, quiero saber si ya cambiaste la foto de Twitter que tenías. Todavía no. Está en ropa interior, señores. ¡Susia! ¿Por qué? ¡Susia, profesor! Porque fue algo con concepto, que se llama Pinot. Por eso estoy ahí. ¡Bien compaginado! ¡Bien compaginado! ¡Bien compaginado! ¡Bien compaginado! ¡Bien compaginado! Bueno, vean el Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Karina SF00. Su foto está espectacular, Nidale Fer. ¿Qué otras cosas creó la diseñadora Mary Kwan? Los cosméticos. Muy bien. Como el barniz azul. ¿Barniz azul? Y el delineador plateado. Muy bien. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias, gracias. Mira. 23 centímetros. ¿23? Aquí la más perdida fue Tabata Cali. Te digo que es bustia. No, está bien bustia. Así es la escuela. No le diste su chismógrafo, pero está. Ahora. La castilla. Finalmente, ya para terminar. Esto que ustedes vieron es cultura. Porque Mary Kwan fue condecorada con la orden del imperio británico en 1966. Que estas mujeres estén con la falda corta no es nuestra responsabilidad. ¡Bravo! ¡Bravo! De estas de alborotadoras estas. Muy bien, chamaco.